Señora Italia, así como usted me indicó, aquí le estoy entregando los 10 dólares al músico que usted le dio que le entrega los 10 dólares a Padilla de Los Cubianderos, ¿verdad? Que es el músico, el saxofonista que está con Bárbara. La señora se llama Italia. Sí, muchas gracias señora Italia y agradecerle mucho apreciar el trabajo del arte y la cultura en El Salvador. Nosotros nos esforzamos diariamente, ensayando, buscando repertorio, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias señora Italia por apoyar lo que es el trabajo del artista salvadoreño. Bueno, gracias señora Italia, aquí le estoy entregando los 10 dólares porque usted se ha decidido a apoyar a este gran artista y que para mí también es un gran artista con mucho talento y nosotros también esperamos que a usted le guste la entrevista porque sí, yo nunca me imaginé que él tuviera un gran historial en lo que es la música. En este momento él le va a dedicar a usted y a todos los suscriptores de Otilio Gómez unas instrumentales. Él va a ir caminando por el Centro Histórico y vamos a ir oyendo lo que él va tocando. Es blanca palidez. Es blanca… Es blanca Música Bueno señor Italia, aquí va a Padilla Él va tocando música Por todo lo que es el centro histórico De aquí de San Salvador Pues como le explico Él es un gran artista que Merece ser apoyado En su carrera Pues como le explicaba Tiene Tiene una gran trayectoria Artística Bueno, buenas tardes Aquí artista, ¿verdad? Yo siempre he tenido la curiosidad de saber cuál es su nombre Sí, mi nombre es Don Otilio Es Oscar Armando Padilla Morales Como nombre completo Toda la gente me conoce como Padilla Como Padilla Todo, nacionalmente es Padilla Padilla Ahora, Padilla Yo le he estado observando Y que usted toca este instrumento que se llama el saxofón, ¿verdad? Saxofón, sí Quiero decirle que hay una señora de Italia Señora Italia se llama, de España Que lo ha estado observando a usted Y ella pues Ha decidido Apoyarlo, ¿verdad? Para apoyarlo Darle un apoyo De De Económico, ¿verdad? De De 10 dólares Son nada más 10 dólares Pero Sé que aquí en nuestro país, ¿verdad? Usted sabe 10 dólares Pues son Nos sirven bastante a nosotros Sí Ahora Pues ella pues Al parecer quiere saber un poquito De usted Yo quiero preguntarle ¿Usted Desde ¿Qué edad le gustó la música? Sí, este Ahí ya entramos en lo que es Historia Este Y sí Coincidimos en el aspecto de que Yo soy un estudiante de Historia Para que lo sepan todos los lectores Este Yo estudio la historia empíricamente Ah, empíricamente Empíricamente Y cuando tenga la posibilidad Voy a inscribirme En la carrera Por Aquí en el país No hay más No hay más opción Que la Universidad Nacional Entonces Me voy a inscribir A la Universidad Nacional Entonces Y hablando de la historia personal Pues Este Cuando nosotros vemos Tocar a un músico Es muy difícil Que pensemos en la historia Que él Tiene, ¿verdad? Muchas veces Nosotros consumimos el producto Consumimos la música Consumimos la alegría Pero no nos podemos pensar En la historia De que hay detrás de Detrás de cada artista Y ya que se da la vocación Pues Yo puedo contar la historia Esto se remonta Este Para Para aclarar Tengo 44 años En este instante Y si vamos a hablar De historia musical Nos tenemos que remontar A cuando tenía 10 años Yo era un niño Prácticamente un niño En ese momento Yo vivía con mis abuelos Y mi abuelo Fue profesor de música Fue profesor de música Antonio Morales Hernández José Antonio Morales Hernández Profesor de música De la escuela Concatlán De niñas de Santiago Nuno Alto De la escuela Doctor Hermógenes Alvarado Padre De la escuela Estados Unidos Y de la escuela Jule Y en algunas ocasiones Del Instituto Nacional José Ingeniero De Santiago Nuno Alto Él Dedicó su vida Prácticamente A lo que es la música Por medio del arte Del violín Entonces en ese momento Yo me crié con ellos Me crié con mis abuelos Y en ese momento Tenía 10 Tenía 10 años Tenía 10 años Cuando Se me dio la curiosidad De querer aprender la música Y aquí voy a mencionar A otro grupo Muy importante Dentro de lo que es La escena nacional El grupo Cimiento Donde trabajó Mi profesor Juan Méndez Solista De la Orquesta Sinfónica Nacional Ahí trabajó Ellos fueron Me dieron el impulso Y me dieron Aquella visión Para poder Entrar a lo que es La música Y voy a mencionar A otra entidad Que quisiera Que en algún momento Se recuperara Ese espíritu Ese espíritu cultural Lo que es El Canal 10 Que en ese momento Todos los domingos A las 8 de la noche Programaban Los conciertos De la Sinfónica De la Universidad Autónoma De México La Ocuna Y lo cual Fue muy útil Para mí Fue muy útil Para mí E incluso Dada las circunstancias De la vida Pude conocer A una alumna Del señor Que fue mi inspiración En el aspecto De tocar la flauta Que tocaba En la Orquesta Sinfónica De la Universidad De México La conocí Porque vinieron A El Salvador Y le mandé saludes Al señor Que me inspiró A poder entrar A la música Entonces yo invito Aprovechando al medio Invito al Canal 10 A que retome Ese espíritu cultural Que se ha perdido Que se ha perdido Y que lo necesitamos Que lo necesitamos mucho Entonces yo Para retomar Lo que estamos hablando Yo en ese momento Tenía 10 años Y aprendí Con lo que es La flauta dulce Que es un instrumento Que muchos alumnos Estudian en su corazón En su colegio En su escuela Ese fue mi primer inicio La flauta dulce Sí, sí, bueno Entonces usted También puede tocar La flauta dulce Ese es mi primer instrumento E incluso este Yo lo he hablado Con mucha personal Aquí este Mi instrumento En sí No es el saxofón Yo llegué al saxofón Por otras cuestiones Mi instrumento Es la flauta Es la flauta Mi instrumento Es la flauta Con eso he trabajado Toda mi vida Con la flauta Pero sí Viendo las necesidades Bueno, entonces Quiero preguntarle Usted Su instrumento Es la flauta dulce ¿Usted en su vida Perteneció a algún grupo musical? Sí En el aspecto De lo académico Yo fui parte De las orquestas Sinfónicas Juvenil Que la dirigió El maestro Elmer Amaya En el año De 1995 Y 1996 Fui parte De la orquestas Sinfónicas Juvenil Y posteriormente Fui parte De un coro Religioso Sí Porque siempre He trabajado Con la iglesia católica Ah, católica Luego, este Óigame Usted me está diciendo De que perteneció A la orquesta ¿Por qué esta Sinfónica Juvenil? ¿Por qué esta Sinfónica Juvenil? Sí De Nacional O que O de El Salvador Sí, este En ese momento La administraba Lo que es el Estado El Estado Va Eso es Ahí es donde me quiero detener Sí Significa Que si usted me dice eso Usted es una persona Con Con Gran conocimiento Porque En la música Porque Ahí escogen a los mejores Usted sabe Sí Entonces eso Sinceramente No lo sabía Ese detalle de usted Yo no lo sabía Sí Y me ha dejado Pues sorprendido Mi respeto Para usted Gracias Sinceramente Y bueno Y luego Continuando Como me dice usted También ¿A qué otro grupo Ha pertenecido? Sí Este Como estábamos hablando Del Tomándola en cierta forma Se dice historia ¿Verdad? Pero tomándola en otra forma Recorrido Como se quiera tomar Recorrido musical Este Formé parte De la orquesta sinfónica Juvenil O sea que mis principios Musicales Son sinfónicos Mis principios Son Son académicos Luego Por la Por el devenir histórico Y los avatares Del destino Pues este Formé parte De lo que es La banda militar De la quinta brigada De infantería También Sí Donde trabajé Cuatro años Qué barbaridad Banda militar Sí De la cuarta brigada O sea Quinta 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 brigada O sea que Recibiéndose A la música Sí Es un trabajo formal Y lo hice Con lo que es Flauta Y piccolo Esas son Mis especialidades Luego Este Por un breve Periodo de tiempo Este Estuve en el país De Italia Estuve en el país De Italia Este No me extiendo Por no Por no Extender Mucha la situación Pero Este Tuve la oportunidad De tocar Este En una forma En esos países En Europa Es normal Ser artista Callejero Entonces Fui artista Callejero En ese tiempo En Italia Luego Cuando regresé He formado Parte De la banda Militar De San Salvador Desde el año 2001 Y ese es mi Trabajo de base Ese es mi Trabajo de base Los demás Trabajos Son Trabajos Extras Que hago Entonces Y en esos Trabajos Extras Ahí puedo Mencionar Muchos No sé si me da El espacio Para poder Mencionarlos Todos Este Para ir En orden Formé parte De la Europación Musical Tentación Con el Instrumento De saxofón Alto Y saxofón Tenor Que es el Saxo más grande Formé parte En el año 2005 Formé parte De la Orquesta Banda Sabrosa Y fue Otra Orquesta En la Que Pertenecí Luego Formé Parte De lo Que es La Agrupación Musical Grupo Matices De El Salvador Que es Un grupo Que Es de Bastante Categoría Es de Mucha Categoría Este Y tuve La Dicha De Poder Ir Con Ellos A Lo Que Es El País De Cuba Estuvimos Cinco Días En Ciego De Ávila Que Es una Provincia Para Decirlo En Salvadoreño Es como Que Digamos Nosotros Estar En San Miguel Cinco Días Y Estar En San Salvador Otros Cinco Días Los Otros Cinco Días Estuvimos En La Habana Cuba Donde Pudimos Compartir Con La Orquesta Aragón En Sus 86 Años De Aniversario Sus 86 Aniversario Tuve La Y Eso Es Algo Que Me Llena De De Alegría Y De Satisfacción A Nivel Personal Porque Es Un Logro Bastante Bueno Dentro De La Música Ese Período En La Que Estuve Estuve Dos Años En Orquesta Matices De El Salvador Luego Ahí Estuve Con Plauta Siempre Luego En La Orquesta Orquesta Musical Alan Calmo Del Doctor Ancalmo En La Cual Compartimos En Recursos De Un Año Fuimos Cinco Vezes Al País De Guatemala Diferentes Antiguo Guatemala La Capital En Diferentes Escenarios Ahí Tuve La Dicha De Compartir Con Personal De Cuerda Del Cuarto Tengo Mucha Grata Recordación Cuando Nosotros Hicimos Cuerda Nos Referimos A Lo Que Es Violín La Viola Violonchelo Y Contrabajo A Eso Se Refiere La Cuerda ¿Usted Tocó La Flauta Y La Otra Persona Tocaban Los De Cuerda Si El Otro Personal Tocaba Violín Contrabajo Violonchelo Y Usted Tocaba La Flauta Si En Ese Momento Yo Participé Con Flauta Correcto Flauta Que Es Mi Própio Instrumento Luego Este Después De Eso Vino La Pandemia Vino La Pandemia Y Entramos Ah Entonces Luego En La Pandemia Si En La Pandemia Como Todos Tuvimos Un Parón Bastante Bastante Fuerte Pero Después Retomé Las Operaciones En El Aspecto Del Clarinete Que Es Un Instrumento Que Casualmente Me Acompaña Aquí Por Eso Lo Andro En Este Bueno Nos Está Explicando Aquí El Artista Que También Su Fuerte Es El Clarinete También Si Don Otilio Fíjese Que Después De La Pandemia Y Durante La Pandemia Porque Hubieron Un Cierto Día De Habilitación Trabajé Bastante En Lo Que Es Bandas Que Andan En Las Fiestas Patronales De Los Pueblos Y Trabajé Bastante Con Lo Que Es El Clarinete Y Aún Lo Hago Aún Trabajo Este Con El Clarinete Incluso Hoy Este Día En La Mañana Hice Un Compromiso En Un Pueblo Lo Que Es El Pueblo Tradicional De Pachimano Con Lo Que Es El Clarinete Lo Que Voy A Dar Una Muestra Bueno Ya Escuchamos Como Aquí El Artista Toca El Clarinete También Verdad Pues Con La Flauta Si Estaríamos Pendientes Porque En Este Momento No La Anda Pero El Fuerte Desde Aquí De Mi Amigo El Artista Padilla El Su Fuerte Siempre Ha Sido La Flauta Ahora Bueno Vamos A Dejarlos También Que Nos Toque Un Poquito Del Saxo Como Él Es Es Lo Que Hace Aquí En La Plaza Tocar El Saxo Fondo Tocar Hora Te Son Bueno, queridos suscriptores, aquí vamos con Padilla. Bueno, aquí Padilla nos va a mostrar cómo es que él toca el saxofón. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí por el centro histórico. Y Padilla va a ir tocando el saxo en todo el centro histórico. Bueno, aquí va Padilla por todo el centro histórico. Él va tocando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!